Aplausos Ha llegado un momento muy importante, un momento triste por un lado porque nos comenzamos a despedir de una experiencia maravillosa para todos quienes hemos trabajado en este programa y un momento feliz por otro lado porque creo que hemos cumplido un objetivo y el objetivo era dar un realce y dar un impulso a la nueva generación musical de nuestro país A través del transcurso de nuestro programa recibimos alrededor de 300 canciones inéditas de compositores chilenos a través de todo el país También conocimos a 50 nuevos intérpretes que nacían a la vida artística en nuestro programa En una sección que se llamó Talento Nuevo mostramos a 17 nuevos grupos que de alguna u otra forma y de alguna u otra gama de música estuvieron presentes en nuestro programa Realizadores, productores y directores que estudian este difícil campo de la televisión también tuvieron su oportunidad en Prisma Juvenil Y finalmente nosotros quienes tuvimos la maravillosa experiencia de comunicarnos a través de la conducción de este programa y que generalmente no estábamos acostumbrados a hacerlo estábamos más acostumbrados a cantar tuvimos esta experiencia que creo que nuestras vidas va a significar muchísimo y es por eso que en esta oportunidad muy sinceramente queremos despedirnos de la forma creo que mejor podemos hacerlo que es cantando Chao, será hasta siempre y muchas gracias Es verdad que la razón no acompaña a lo que siento y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio ya no estás y te me escondes y el vacío se hace inmenso Cuando vendrás El tiempo quiso que estuvieras detrás De cada puerta que me atrevo a cruzar Algo no quiere que te pueda olvidar Cuando vendrás Cuando podré por fin volverte a besar Cuando vendrás Cuando Cuando vendrás Para acabar con la fuerza que me da tu amor Quiero volar bajo tu mismo cielo Con la fuerza de tu corazón Puedo llegar a donde tanto quiero Pero me dices que mi amor está cambiando Pero es igual que tú te sientes solo Sabes bien que en el amor no hay solo uno Somos dos, estaremos dos, así lo lograremos Con la fuerza de tu amor, con la fuerza de mi amor Las fuerzas lo conseguiremos Con la fuerza de tu amor, con la fuerza de mi amor Las fuerzas lo conseguiremos María María es un don Un poder, una magia, una fuerza que nos alerta Una mujer que merece vivir Y amar como otra mujer del planeta María María es el sol, es calor, es sudor Es la dosis más fuerte y lenta De alguien que quiere reír O puede llorar y no vive y está aquí a revienta Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza Tener muchas ganas siempre Mientras en el cuerpo esa magia María María confunde dolor y alegría Hay que tener mucha magia, tener mucha gracia Tener fantasía siempre ¿Quién tiene la piel marcada? Aunque no hay extraña manía de creer en la vida ¡Ajá, ajá, 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 ajá La canción, ven a mí, háblame de amor, cuéntame cuál fue el error por el que estás sufriendo hoy. Y dime que olvidarás y que a mi lado te quedarás. Amame, 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 amame. Olvida el fracaso, entrégame el alma, tu cuerpo de niña, tu pena de amor. Amame, 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 amame. Caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, un verso de amor, como en esta canción. Amame, 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 amame. A través de 17 capítulos hemos entregado mucho, hemos entregado canciones, música, baile, humor, deporte. Pero sobre todo eso y por sobre lo que hemos querido hacer en este escenario, hemos querido llevar hasta cada uno de ustedes un mensaje de paz, que lo vamos a reflejar en esta canción. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derramará en la tierra. Paz, 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 solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra, la paz hermana del amor, en la guerra no hay dancillos. Solo la paz trae la paz, la guerra engendra guerra, paz es la hermana universal que descansa en su inocencia. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derramará en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y derramará en la tierra. Siembra el árbol de la paz, donde quiera que vayas, Y el cielo entero regala la semilla por tu paz Paz es la fuerza con que sale el sol cada mañana Es la conciencia universal que descansa en su inocencia ¡Canten con nosotros! Derramará en la tierra, en esta tierra. Paz, paz, amor, el mundo vive en paz. Si le logra la paz en tu interior y derramará en la tierra. Paz, 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 amor, el mundo vive en paz. Si le logra la paz en tu interior y derramará en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!